No, no, yo lo que le propuse a él... Le salió el trío por la culata. No, es que no... Yo no quería hacer un trío. Yo quería como que cada uno tenga su permitido. Sí, frío con frío. Pero bueno, pero lo quiso. Frío con frío. ¿Pero cómo permitido? ¿Él no quiere? ¿Cómo? Un trío. No, un trío no, permitido. Permitido. Un trío también, usted permitió. ¿Nunca hiciste un trío? No, no, trío no. ¿No? No. ¿Dos hombres con una mujer o dos mujeres con un hombre? Nunca lo hice. Eso es de degenerados. No. ¿Y con un hombre hizo algo? Tampoco. No me digas que... ¿Por qué va a ser virgen? No soy virgen. No. No lo creo. Tiene la telita, pobre. Buenas noches. Bienvenidos a la trasnoche. Sí, bueno, esto es la trasnoche, chicos. Bienvenidos. Esto es la trasnoche. Suelta. Hasta Caprito que estuve ya. Caprito juega fuerte, querido. No, pero... Sí, sí, sí. Pero para eso tenemos... ¿Nos conoce las nuevas...? ¿Cómo es el trío? Por ejemplo, yo estoy con coco. Sí, sí. ¿No es cierto? Y la invitamos a ella o lo invitamos a Mariano? Seguramente el gusto que tengamos. Yo vengo, como le das a coco por ahí, y yo vengo por atrás, por ejemplo. Claro. Y ella está atrás. Y atrás por el cinturón. Sí, tío, tío. Chicos, chicos. No, chicos. Mezca, mezca. ¡Sale! ¡Sale, boludo! No, dama, ya no. ¡Ah, jugá un rato pa' mí! No, dama. No, no, no. No, no. No era que era de noche. Me dieron whisky. Era de noche, pero era tarde noche. No, no, no. Porque yo venía... ¿Por qué no era que levantaste algo, conco? Y yo venía a la mano de... No, no. Escucha. Mira que viene el cinturón. Escúchame. Eso es una fantasía. Es una fantasía que se puede cumplir con dos mujeres y un hombre, o dos hombres y una mujer. Cuando tiene la fantasía... A mí no, porque eso es un degeneramiento. O está con el hombre o está con la mujer. Te tenés que desconstruir vos. Claro, hay prácticas sexuales. Perdón, cuando tiene... ¿Nunca fuiste un swinger? Nunca. Jamás. Escucha, escucha, escucha. ¡Así! ¡Pasa bien! ¡Pasa bien! ¡Pasa bien! ¡Pasa bien! ¡Pasa bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Le dimos miedo a Darth Vader! Pero mira que íbamos a terminar en bola todos. No lo hablamos. Le dimos miedo al cuco, chicos. ¿De qué estás asomado? Estamos a las 12 de la noche, hermano. Estamos hablando de cosas que suceden. ¿Qué pasa? La vida. Negra, ¿vos no escuchaste? ¿Cuánta gente escuchaste? De que hicieron cosas. Sí, sí, que hicieron cositas. Pero de las fantasías se habla a las 4 de la tarde. Un día voy con Costa en la calle, agarró contramano porque estaba... ¿Costi, Oki, Costi? Sí. Sí. Y bueno, y había un policía, nos paró la policía. Y dijo, Costa muy viva, dice, ¿cuándo cambió de mano esta calle? Siempre estuvo esta mano. Y el tipo dice, seguí de largo porque yo te conozco del swinger, le dijo el señor policía. El señor policía reconoció el swinger. ¿Cómo era el policía? Ella me decía, chapea, chapea, me decía. Pero no tengamos ningún tabú. No tengamos ningún tabú. Muy bien. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!